Música Hermoso tiempo de mi vida que han pasado inexorable Que se han llevado gota a gota de mi llanto Y me ha alcanzado el tiempo para amar Y donde voy a borrar los recuerdos En el baúl de mi libro de invierno Y mis frutos en otoño Y donde voy a arrancar Joda, se acabó de escribir con mis puños y con mi letra La mejor de las obras que haya escrito Y dicen que me he inventado una distinta forma de amar Que después de tus ojos, tu cabellera, la pared está Y en filosofía Alba de mi vida Solo existen dos veces que ya nada se puede hacer Ayer y mañana Porque hoy y cada hoy Que sabrosura ¡Qué sabrosura, Zaguá! ¡Ah! ¡Bum! Oye, Álvaro Díaz Mi primo ¡Ay, juntito mi hermano, poquito, maya! ¡Ey! Esto me recuerda A Ivana A Gabriela Y a mi hijo J.R. ¡Mis! ¡Mis! ¡Muchayitos! 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 Música A ver Juan Andavis Si al abrazarme me pregunto ese final Para un via crucis Y si las nubes cuando ves a la montaña Son tan felices como es este mortal Oye el árbol remesa el follaje Veo en tus ojos que dicen amarme Como leandro, persio fino Y compongo un paseo engreído Y la voy a adorar Hasta el mismo confín de mi pota al amor Y en borracho moral Múrsula y guaran Y el macoto inventado por José Arcandio El día que fui a su encuentro Atención El día que fui a su encuentro No había nada No había nada que darle Claro Pero uno tiene que enamorar Como dice Silvestre Así sea de mentira Sale mejor que los que la tienen El día que fui a su encuentro Obvio queriéndole impresionar Y en un jardín ajeno Y en mi melodía Alba de mi vida No voy a cansarme No se cansa un pez en el agua Y como en la antigua Roma Más trago a testificar Te amo, te amo Que lo que era blanco Y de historia ya Para en rojo Momento preciso Para los gabines Para en verde ¿Qué le dijo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El Danubio Azul Que protenga el río Cesar ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Una cobachera, oye! ¡Sabroso! ¡Eh! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Pero si va a llover Que llueva Que yo sigo en el que llueva Que mujer tan loca Dice el chiste Pero si va a llover Que yo sigo en el que llueva Que yo sigo en el que llueva Que yo sigo en el que llueva con ella ¡Vaya! 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 San Juan ¡Gracias!